¡Hola! ¿Qué tal perronos y perronos de mierda? ¿Qué coño estoy haciendo? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hago este vídeo como... es un vídeo meramente informativo, ¿vale? Simplemente, sin ningún tipo de preparación, ni de guión, ni nada, ni ningún tipo de historia, simplemente voy a decir que por fin me he animado, ya tengo material suficiente como para empezar a a inaugurar un canal, o sea, una sección en el canal, en la que iré publicando diferentes recetas, ¿vale? Para que cada uno, bueno, pues, no sé, muchos me lo habéis pedido así por Instagram y tal, incluso algunos también por aquí, por los comentarios en YouTube, y me digo, coño, venga, voy a animarme, hay recetas así que me parecen curiosas, que a mucha gente les parece interesante, digo, pues venga, va, coño, ¿por qué no? O sea, voy a hacer... voy a hacerlo y voy a animarme, así que voy a ponerme a ello. Tengo recetas ya subidas en vídeos de un día en mi dieta, y lo que voy a hacer será lo siguiente, iré subiendo recetas ya, o sea, en sí, recetas, vídeos únicamente de recetas, que haré únicamente, lo volveré como una receta, y también iré subiendo a la vez, rescatando vídeos de vídeos anteriores, de un día en mi dieta, de un día en mi dieta, iré rescatando el material y haré extractos de esos vídeos, en los que subir recetas en su momento y para volver a grabarlos y demás, ya que los tengo ahí, los aprovecho, y aunque queden menos, no menos profesional, porque profesional en este canal no hay nada, ya sabéis que esto no es lo mío, simplemente lo hago como hobby, y por ayudar un poco y demás, ya sabéis, pues voy a seleccionar estos extractos de los vídeos de un día en mi dieta, y los simplemente haré un corta y pega, y señalizaré en el vídeo que es un extracto de un día en mi dieta, aunque figuren como receta en la sección de recetas fitness. Así que nada, eso, nada, simplemente para que lo sepáis, empezaré a subir vídeos a la villa, voy a empezar a subir una salsa de cacahuete, que está brutal, 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 en serio, y ya me diréis que esa es la que más veo que más premura tenéis, ¿no?, la que más habéis pedido y demás, así que voy a empezar con ella, que ya la tengo grabada y tal, y en cuanto pueda, pues iré subiendo recetas y como siempre, subiendo vídeos. Bueno, este vídeo es una pollata, o sea, que así que si no quieres dar a like, no le des, ni comentes, y bueno, comenta si quieres recetas concretas y demás y eso, me lo decís, aquí en la cajita de comentarios, aquí debajo del vídeo, y nada, o sea, las tendré en cuenta e iré subiendo. En mi canal, o sea, en mi puente de Instagram tenéis comidas y ejemplos de mi alimentación diaria. Si en algún momento veis alguna que os guste o lo que sea, me la decís pulido, tío, dime esta receta cómo es tal, cómo haces esta receta, subirá al canal, grábalas si puedes, lo que queráis, ¿vale?, así que estoy abierto a escuchar todo. Y siempre que vaya, que pueda, que me sea viable, pues, nada, iré subiendo las recetas y demás. Lo haré de una forma muy sencilla, grabaré la receta y haré una especie así de, o sea, con cámara en mano, yo mismo, porque soy, yo solo lo hago todo, y a partir de eso, pues nada, le meteré un audio ahí explicándose un poco y demás, y si en algún momento tenéis alguna duda, o algo no queda claro, o si queréis aportar alguna aportación, valga, redundancia, para que queden más claras las recetas y eso, pues me lo decís y ya está, y yo lo agradezco muchísimo, y eso en las recetas y eso, para que simplemente, ¿eh? ¿Tú eres? ¿Para qué comer? Y ya está, eso simplemente, para que lo sepáis. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, comenta, lo dicho, suscríbete, y nada, y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y a tope, hostias.